Y yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Y yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Hoy no lo vuelva Si ayer, ese error Es cosa de ayer Oh no, 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 no Y yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Y yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Hoy no lo vuelva De ayer Ese error Es cosa de ayer Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba